Una vez más el Movimiento Social por la Educación logró una elevada convocatoria en la marcha realizada por el Centro de Santiago de acuerdo a estimaciones de la Confech. Más de 80.000 personas salieron a las calles. Esta vez se repitió el mismo recorrido que tuvo la manifestación anterior. Al principio por la calzada norte de la Alameda hasta Maquíver, luego hacia el norte hasta Ismael Valdés Vergara y finalmente hacia el poniente hasta la estación Mapocho. Gabriel Boric señaló que es importante incorporar al mundo de los trabajadores en la lucha por las reformas políticas y económicas del Estado e hizo un llamado a la oposición a rechazar el ajuste tributario enviado al Congreso por el Gobierno. Nosotros le decimos de manera clara que el Estado subsidiario, que la transición que pactó la concertación con la derecha, está agotado. Que los estudiantes hoy día no estamos solo acá para pelear por una mejor educación, sino que estamos acá también para pelear por un cambio en el carácter del Estado, para pelear por un nuevo tipo de democracia. Este movimiento social no va a cambiar solamente con los estudiantes y con los profesores. Faltan aquí también los trabajadores. Y es importante, compañeros, que entendamos eso porque esta lucha no se va a acabar, no se va a acabar este año. Y compañeros, para terminar, me parece muy importante emplazar a los parlamentarios, emplazar al Gobierno y decirles no elegirles ese ajuste, esa propuesta tributaria que está hecha a la medida de los más ricos. Senador Escalona, le reitero, hemos estudiado la propuesta. Y le decimos con claridad, es una propuesta hecha a la medida de los más ricos de este país. Y si ustedes aprueban esa propuesta, pensando en tenderle la alfombra roja a Michelle Bachelet, nosotros los estudiantes vamos a seguir marchando, vamos a seguir modelizando. En el mismo acto también habló Gary Pastén, expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Bernardo Higgins, quien renunció a su cargo debido a una serie de presiones de las autoridades de la Casa de Estudios, luego de que la Federación se integrara a la Confech. El mensaje es claro, basta de reprimir a los estudiantes que se organizan y luchan, basta de reprimir a aquellos que quieren un mejor Chile para todo su pueblo. No vamos a aguantar más. Hoy lo que vive el sector de la educación superior privada es brutal. No puede ser que se violen nuestros derechos humanos dentro de nuestras instituciones. No puede ser que se nos prive de nuestros derechos básicos de organizarnos. Es por eso, compañeros, que no tenemos que bajar los brazos y tenemos que seguir luchando. Basta de ser gobernados por aquellos que añoran volver a la dictadura. Vivimos en democracia, señores. Basta. Y hoy le demostramos al gobierno que no tan solamente no volverán a semar las grandes alamedas en las calles, sino que tampoco las semarán en el aula. Muchas gracias, compañeros. Luego del acto ocurrieron algunos incidentes en diferentes puntos del centro que dejaron a una transeúnte, a un camarógrafo y a un carabinero heridos. En tanto, el Colegio de Profesores anunció su presencia en Valparaíso en la alternativa social al mensaje presidencial del 21 de mayo, el próximo lunes. Please. Hello, y hoy. Yes, please. Good. Well, come back to me. Yes! Yes! This is a good tactic. Yes! 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 bajo de tu corazón ¡Ay, eh! ¡Canta el bar del mundo! ¡Pensar que el tipo de esta mierda te iba a sotinar! ¡Ya me digas que es bien y que tal! ¡La mercancía viene y se va! ... 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 Esa bandera es el tercero de los pobres.